La delegación de INADI Chubut se encuentra en Puerto Madryn, está en Puerto Madryn, no va a quedar en Puerto Madryn, y por el momento se encuentra cerrado la oficina de la delegación por situación COVID, pero con una apertura pronta para lo que es fines de mayo o principios de junio. La delegación viene funcionando ininterrumpidamente, sin importar lo que es la situación de pandemia COVID, de forma virtual, todas las personas, por el mail de chubut.gov.ar, ahí pueden hacer sus denuncias, consultas, pedir su intervención. ¿Cuál es la impronta que te gustaría darle a la gestión? Hay un montón de ejes de trabajo que vamos a bajar, que se están trabajando en otras delegaciones de otras provincias y a nivel nacional, que vamos a intentar bajarlas a la provincia del Chubut, como lo que es Escuelas Sin Discriminación, Deportes Sin Discriminación, y otros programas que son muy importantes empezar a articular acá en la provincia. Pero también, por lo pronto, para este año me pongo como objetivo generar un espacio de INADI que abarque toda la provincia. La delegación se encuentra en Puerto Madryn. Todos los que estamos acá en Chubut sabemos lo extenso que es el territorio de la provincia y muchas veces la presencia y fuerza de lo que es una delegación en la costa se va diluyendo al llegar a la cordillera. Entonces creo que es fundamental generar puntos de enlace en la cordillera y en la meseta para tener una presencia física también de INADI en toda la región. Por cada kilómetro que uno se aleja de las grandes ciudades, se empiezan a vulnerar derechos. Y es por eso la importancia que las políticas públicas tengan un alcance y sean efectivamente que estén en la mano de todas las personas en todo el territorio de la provincia y no solo en las grandes urbes como suele suceder. Nosotros como organización venimos trabajando con una red, lo que es Ata Chubut, Zamor es Amor y otras organizaciones en toda la provincia. Nos demuestra que hay una recepción mucho más abierta en lo que es la costa a lo que es la cordillera y la meseta. Realmente falta mucho trabajo de sensibilización, de visibilización y capacitación en lo que es diversidad, género, todo el amplio espectro en el que trabaja INADI no es algo que lo digo yo, sino es una realidad que muchas personas de la comunidad de la diversidad se van de la cordillera a estudiar y no quieren volver más. Claro, porque encuentran por ahí en Comodoro o en, bueno, los que tienen la posibilidad de ir a Córdoba o a Buenos Aires a estudiar o a otras provincias encuentran una apertura hacia la diversidad mucho más grande que lo que hay en la cordillera actualmente.